Lo primero que ha ido la semana de entrenamiento después del partido del Getafe. Bueno, con normalidad. Es cierto que fue un partido donde la exigencia física fue superior a lo habitual y también los golpes y los traumatismos, con lo cual las dos primeras sesiones de la semana hasta ahora, lunes y miércoles, han estado un poquito condicionadas por jugadores que venían arrastrando molestes. Pero bueno, ya parece que hoy todo vuelve a su cauce y los chicos están bien para poder entrenar con normalidad y afrontar el fin de semana con la ilusión que merece. Te preguntaba en rueda de prensa el domingo por el estado de EFER al final en qué ha quedado. ¿Un golpe simplemente? Sí, lo que pasa fue un golpe fuertísimo y le ha tenido prácticamente inmóvil un par de días. Ayer ya se ejercitó al margen del grupo y hoy iba a intentar entrenar y participar con el resto. Al final si es un golpe, pues lo que dure la molestia, porque sí que es un golpe dolorosísimo, es que te impide. He tenido oportunidad de hablar con Abel, ¿cómo va su evolución? Pues está bien, está para participar ya. De hecho, este domingo, si Dios quiere, voy a viajar con el equipo. ¿De la convocatoria quién entra, quién se puede quedar fuera o alguna novedad de la semana? Pues sin sancionados y vamos a ver cómo evolucionar los tocados, pero no tenemos nada decidido. Vamos a intentar llevar a los mejores o a los que mejor estén, a los que más acorde creamos o consideremos para el tipo de partido que es. Pero bueno, pues el que podremos elegir. Con Jao, el otro día debutando, debutó Iker. Es verdad que me pillaba muy lejos el gol del Getafe y no sabía que había intervenido de esa manera. Pero sí el gol que marcó. ¿Entrará Iker en la convocatoria? Pues no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que tiene las mismas opciones que cualquiera de los demás. No es un impedimento el hecho de que sea juvenil o no parte con desventaja, ni él, ni Kuhn, ni ninguno de los chicos que llevan con nosotros toda la temporada. Al final, el hecho de dejar la plantilla como está también, en cierto modo, es consecuencia de que estos chicos van muy bien. Viajar a Canarias, siempre un viaje tan largo, aviones, mover material, etc. Siempre es algo incómodo, aunque aparentemente también atractivo por aquello de las islas afortunadas. Afortunadas, el mensajero que le tienes ya estudiado, ¿qué nos cuentas de él? Bueno, el viaje es, bueno, sí que es cierta incomodidad pasar por el aeropuerto, pero vamos, es bastante mejor que otros viajes que te metes 5 o 6 horas en el bus. Esa es la realidad, al final es el avión, pero no deja de ser otro medio de transporte como otro cualquiera. Y el mensajero, pues un equipo en su mejor momento de la temporada, con un partido que, tanto para ellos como para nosotros, está muy condicionado por un campo de dimensiones pequeñas. Y donde, verdaderamente, no somos capaces de ganar nunca. Eso es lo bonito, porque al final tiene retos cada domingo y en este caso tenemos que intentar ganar en un sitio, en un entorno que no lo hemos hecho nunca. Vamos a ver si rompemos ya ese maleficio. Es un equipo con, si no he fallado más o menos la memoria, 10 partidos empatados, quizás el que más tiene del grupo. Es verdad que vosotros creo que 8 o 9, ¿vale? ¿Eso puede condicionar un poco esos números y que esté abajo de la tabla un poco la preparación del partido y lo que os esperáis encontrar, sabiendo que viene de empatar, me parece, que en Cáceres? Bueno, nosotros más que la evolución desde el inicio de temporada, lo que hemos mirado es la que ha tenido con el entrenador, que ha empezado hasta de 6 partidos. Ellos van a perder 3-1 en Adalbe, empatan a 3 en el minuto 96 de penaltis y les cambia la dinámica por completo. Desde ahí no ha vuelto a perder, ha sacado empate fuera de casa y en su casa se ha mostrado demoledor. Ha ganado los 3 partidos que tenía contra rivales de mucha entidad, el último taladera. Y el otro día en Cáceres ha jugado muy, muy bien. De hecho, la segunda parte merece ganar el partido porque tiene jugadores con muy, muy buen nivel. Tenemos futbolistas que han estado en primera y segunda división un montón de años. Además, se ha reforzado muy bien en este mercado y seguro que tiene la confianza al máximo. Pero bueno, ahí está lo bonito, ¿no? Saber que tienes un rival que llegas un buen momento, que está en su casa, que además es carnaval y seguro que hay un ambientazo, con lo cual, bueno, para eso estamos. El tema de Sergi, hablábamos también en un rueda de prensa. A mí particularmente me gustó mucho aquí en Segovia. Me han contado que también fuera en el primer partido. ¿Cómo se ha acoplado ya un poco con estas semanas de rodaje al equipo? Y si al final era, como ya te hemos preguntado, lo que estabais buscada. Sí, bueno, al final cualquier fichaje y cualquier persona que viene nuevo a Segovia hay en cierta gran incertidumbre. Pero estamos hablando de un chico que estaba en Alicante y de repente le metes aquí en la meseta. Bueno, no es sencillo, ¿no? Empezando por el clima y terminando por un entorno poco habitual. Pero bueno, lo estoy alicando que hay muy bien. Es un chico fantástico. Y luego las condiciones futbolísticas, pues había que abrir el tarros y dejarle jugar. Entonces las tiene. Con lo cual, bueno, pues si controla ese puntito de ansiedad que tienes que llevar mucho tiempo sin competir, lo lógico es que rindiera el nivel que ha rendido los dos días que ha jugado. Al final para nosotros es indispensable que los tres centrales estén a su nivel y poder elegir y poder tener a disposición a tres futbolistas del máximo nivel de esta categoría. Y este chico no es. Ya sin Manu sancionado y más o menos recuperando el resto de la plantilla, contando con que Fer sí que va a estar en la convocatoria y a lo mejor de salida, ¿vas a plantear el partido ya con todos los jugadores en principio y con el planteamiento de inicio habitual? Sí, bueno, vamos a ver. Es un equipo que, bueno, está bastante claro con lo que hace en el campo y cómo lo hace. Y lo hace muy bien. Y obviamente cuando está ganando los partidos es porque tiene gente definitiva y con capacidad para resolverlos. ¿Cómo vamos a salir nosotros? ¿Me referirías sobre todo si vais a por los tres o os vais a conformar con el empate de inicio? No, no sabríamos hacerlo. Al final no depende tampoco siempre de decir, bueno, si vas a defender con el bloque muy arriba es porque vas a los tres puntos, ¿no? Lo que hay que buscar es un plan adecuado para poder ganarles. A lo mejor te conviene más esperarles y buscarles las espaldas que meter el bloque arriba que probablemente es lo que quieren ellos. Lo sabemos. Vamos a decidir estos días y quedan tres sesiones. Y, bueno, sobre todo intentar con los datos que manejamos, pues el grado de acierto y el plan de partida es el máximo. Cuéntanos un poco de aquí al viaje, un poco esas sesiones y cómo cambia al final el partido y también el desplazamiento, etcétera, de cara un poco a rutinas y protocolos. Bueno, entrenamos en la ciudad deportiva los tres días, bien arriba, bien abajo, con hierba natural. Y luego el entrenamiento del sábado le adelantamos un poquito para llegar con tiempo al aeropuerto después de comer. Entonces, al final lo único que varias es eso, que adelantas un poco un entrenamiento. Pero, bueno, lo que más nos va a condicionar es que viene otra vez el frío y parece que va a nevar estos días, pero lo lógico, lo que no es lógico, lo que hemos tenido estas otras setimas semanas. Después del partido en Villanueva, adelantándose ese 0-2, el ir con el marcador delante, etcétera, que condicionó mucho ese partido, aunque al final está claro que, por lo que yo escuché, etcétera, sufristeis bastante también por lo que nos has contado, es un poco ese planteamiento, ¿no?, adelantarse e ir con esa posibilidad de llevar las riendas del encuentro ante un equipo que, como estás diciendo, está evolucionando tan favorablemente en las últimas jornadas. Sí, sí, bueno, a ver, estamos convencidos de que ellos van a intentar llevarnos a este rano, intentar amedrentarnos en un contexto que ellos controlan y nosotros no, pero es que al final cada partido es así. Cuando vas fuera de casa sabes que te tienes que adaptar a lo que hay y sí, sí, es esa la idea, intentar ponernos por delante y a partir de ahí el partido para nosotros se pone un poquito más de cara, pero bueno, eso creo que siempre no lo piensa, lo mismo. Es importante en partidos de estos que habitualmente la gimnasia de Casabella no se debe haber, cambios de dibujo en cuanto al sistema de juego para cometer esos partidos, tanto en hierba natural que para el jugador dicen que es otro deporte que juega en hierba natural. Sí, bueno, es una de las posibilidades, cambiar por lo menos la ubicación de los jugadores en el campo de inicio, ya lo hicimos en Villanueva, más forzado por la situación de las bajas que por otra cosa y sí que es algo que estamos estudiando, ¿vale? Cómo ubicar a nuestros jugadores, para intentar contrarrestar lo que no vamos a encontrar al frente y sobre todo para potenciar nuestras virtudes. Si lo vamos a hacer o no, bueno, dependerá de estos entrenamientos y de los jugadores que finalmente viajen allí, pero es una de las posibilidades porque entre otras cosas el campo es muchísimo más estrecho de lo habitual y también eso, bueno, te abre otro abanico de posibilidades. ¿Estamos? Vale. Muchas gracias.